Acabo de comprarme la DJI Osmo Action 2 en pleno 2024, prácticamente a unos meses de que termine este año y la verdad es que no me arrepiento de nada, al contrario, estoy muy feliz con esta decisión. Hola, ¿qué tal amigos de Enfilme y de Enfilme Reviews? Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy les voy a hablar de la DJI Osmo Action 2 y cuáles fueron las razones por las cuales decidí comprármela. A ver, yo sé que es una cámara del 2021, yo sé que ya está en el mercado la Osmo Action 3, incluso la Osmo Action 4 y que hay rumores de que en los últimos meses de este año o principios del próximo año 2025 salga la Osmo Action 5. Pero creo que hay muchas, muchas, muchas cosas que yo le atribuyo a esta cámara que me convencieron y que quiero compartir con ustedes. De hecho, estuve buscando muchos reviews, muchas opiniones, muchas críticas de esta cámara, sobre todo de filmmakers profesionales que la hayan tenido, que la hayan usado, pero me fue difícil encontrar algo que de verdad hiciera que la balanza se inclinara en si me la compraba o no, y sobre todo en español. Es por esto que a pesar de que no me convencieron y decidí comprarla, quiero compartirles mis opiniones, mi pensamiento para que si tú estás en esta disyuntiva de si comprártela o no, puedas tomar una mejor decisión. Así que les voy a compartir lo que yo opino, lo que yo pienso y por qué me compré esta cámara. Ahora, lo principal, aunque no me lo crean, fue el diseño. La verdad es que desde el 2021 que salió esta cámara, me encantó. El diseño me llamó muchísimo la atención, solo que se me hacía un poco cara. En ese entonces estaba entre 8 o 9 mil pesos mexicanos en el mercado. Tenemos desde la Insta Go 360 que no hay un diseño nuevo. Obviamente ya han sacado varias versiones, pero desde la versión, la primera versión de la Insta 360 Go no había nada nuevo, ¿no? Y esta cámara vino a contribuir en eso. Yo sé que tal vez se parece un poco a la Hero Session que salió hace muchos años, pero creo que esta tiene muchas herramientas, muchas características que además suben su nivel, a diferencia de esta o incluso, a mi parecer y a mi gusto, que de las Insta Go 360. La verdad es que el diseño, ahorita la tengo con un protector de silicona, pero la verdad es que el diseño es sumamente elegante, es sumamente bonito, estético, se ve, se siente de buenísimo, de buenísima calidad, de buenísimos materiales y la verdad es que está muy bonita y es solo esto. Yo sé que hay otras cámaras más pequeñas, yo sé que esta cuestión de los módulos magnéticos o de los montajes magnéticos ya no es exclusivo de esta cámara. Yo sé que también Insta Go, no sé si GoPro, no sé, pero que Insta 360 también lo utiliza, pero la verdad es que es como un círculo completo que se cierra muy bien porque tiene todo, tiene muy buena calidad de construcción, se ve bonita, se siente bien, es muy elegante. Estéticamente me convenció desde el primer momento en que la vi. Y la verdad es que es un aspecto que muchos valoramos y no ven que hagan cosas diferentes. Llevamos con este típico modelo de las GoPro y de las Osmo Action desde hace muchos años con la misma forma, le han agregado pantalla frontal, pero sigue siendo la misma forma y está bien, ha funcionado y no tendrían por qué cambiarlo, pero de repente tener algo así, tener un cuadrito así y que te dé versatilidad, que te sorprende incluso, vale muchísimo. Otra cuestión es el precio y aquí es donde tal vez puede flaquear un poquito la cuestión de comprarse esta cámara. En México, en Amazon nueva, la sigues encontrando en $5,000 pesos, $6,000 pesos incluso y por ese precio, pues sí, posiblemente optas por comprarte la Action 3 o incluso la Action 4, que en cuestiones de características sí te van a brindar varias características más de lo que tiene esta. Pero si la llegas a encontrar de segunda mano, no tengas miedo de comprar de segunda mano porque esta, como muchas otras cosas de producción de video, las he encontrado en perfectas condiciones a un precio bajísimo, pero de verdad bajísimo y que valen muchísimo la pena. Y eso fue verdaderamente lo que me hizo decidir por esta o lo que me dio el último impulso. La encontré a un precio excelente. Así que no dejes de buscar, busca en Mercado Libre, busca en Ebay, pero busca porque de repente te encuentras unas joyitas que no puedes dejarlas pasar. Otra cosa que me encantó fue su pantalla. Yo la quería utilizar, no 100% para bloguear, pero para las características y funciones que yo le quería dar. Sí, efectivamente necesitaba verme. Y el hecho de que, por ejemplo, en una GoPro, no estoy muy seguro en las Osmo Action actuales, pero en las GoPro les puedes conectar un monitor externo, pero ya les quita la portabilidad. Ya traen pantalla frontal, pero la verdad es que las he visto y la pantalla frontal es mini. No me ayudaría tanto a lo que estoy buscando. Y esta pantalla, ojo, si lo compras con el módulo de pantalla, es muy buena, tiene un estupendo tamaño. Le puedes cambiar el aspecto y que ocupe toda la pantalla. Te centras en lo central y te puedes ver excelentemente bien, con un muy buen tamaño, con una muy buena calidad. Y te ayuda a monitorear no solo la imagen y el encuadre, sino muchas otras características. El aspecto modular, es decir, que le podías agregar módulos como el módulo de pantalla, como el módulo de batería. Este módulo, tanto el de batería, le permiten aumentar su almacenamiento a través de una micro SD. Se me hace espectacular. Hace mucho que no veía esto. Y de hecho, yo creo que ni la InstaGo 360, a pesar de ser magnética y tener esta parte modular por el módulo nuevo con pantalla y para monitoreo y todo esto que tiene, creo que no lo aprovechó tanto o no hizo que destacara tanto. Pero aún así también me hubiera encantado que lo hubieran aprovechado más. Yo solo conozco estos dos módulos, que es el de pantalla con batería extra y memoria micro SD. Bueno, entrada para micro SD. Y el de batería que viene sin pantalla, que es más barato, evidentemente. Pero ya, me hubiera gustado ver algo más. Imagínense un módulo con grabadora de sonido, pero una grabadora pequeña, pero profesional. Yo tengo una grabadora muy pequeña que te graba en 32 bits. Entonces, un módulo para audio muy bueno, con tal vez una entrada mini XLR. No sé, más cosas que hubieran hecho que esta cámara no solo fuera una compra excelente y un producto excelente, sino que durara mucho tiempo más por todas las características y módulos que le hubieras podido agregar. La cuestión del magnetismo me hizo también que fuera una de mis primeras opciones, sobre todo por este colguijo, porque no sé si a ustedes les pase, tal vez puede ser que... Puede ser que a ustedes no les importe mucho, pero a mí como me desespera tener que desatornillar, volver a atornillar, o incluso creo que en la GoPro 13 que acaba de salir ya trae una montura más fácil, pero perdón, algo más fácil. ¿Que esto? La verdad es que lo dudo. No creo. Pum, ya. La quito. La pongo en otro lugar. La pongo en una superficie metálica que nada más ahorita no tengo. Pum, me la vuelvo a colgar. Grabo. La quito. La pongo. Más fácil que esto, lo dudo. Ahora, lo importante es tener en cuenta siempre que cubra verdaderamente tus necesidades. Y en eso me fijé yo. ¿Qué era lo que yo estaba buscando y qué es lo que me podía dar esta, la Action 3, la Action 4, e incluso llegué a pensar también en una GoPro? Mis últimas dos opciones eran esta y la Action 3. La Action 4 no la descarté por el precio. No iba a pagar 6,000 pesos y no la encontré a un buen precio usada o de segunda mano. La 3 la encontré a un precio incluso más barata que esta. Tiene una estupenda calidad. Tiene este truquito que puedes utilizar, creo que desde la aplicación, que te borra el selfie stick y parece como si tuvieras una cámara flotante cerca de ti. Tiene una calidad muy similar a esta, pero te graba incluso en 10 bits de profundidad de color. Más barata y con esas características, no entiendo por qué no opté por esa cámara. Pero es algo muy importante y que muchas veces nos dejamos llevar. Busca equipo que vuelva tu flujo de trabajo mucho más sencillo, que aporte y que no solamente tengas un conjunto de características que no terminas por utilizar. ¿Cuáles eran mis prioridades? Que pudiera grabar en 4K siempre y cuando tuviera la herramienta para quitar la deformación de los bordes, este tipo ojo de pescado. Previo a esto, yo tenía una GoPro Hero 7. Esta permitía tener la corrección de los bordes solo en 2.7K, que es más que suficiente y eso lo quiero dejar claro. Es más que suficiente para redes sociales, para Instagram, TikTok. Es más que suficiente y durante mucho tiempo lo estuve haciendo, pero buscaba también otras cosas. Esta me permite grabar en 4K, 24, 60, 120 cuadros por segundo, corrigiendo los bordes y teniendo una imagen menos distorsionada. Pero una característica que no tiene mi GoPro anterior y que tampoco tiene la Action 3, la Action 4 y seguramente la Action 5 tampoco. Ya vi la GoPro 13 y tampoco lo tiene. Es esto. Que la cámara completa sea solo esto. Literal, hace poquito salí a la calle y yo la llevaba así, en mi mano. No se veía. Y eso era lo que yo quería, lo que estaba buscando. Tener la habilidad de poder grabar, de tomar una foto, de grabar con altísima calidad, siendo muy, muy discreto. Y yo sé que nunca va a faltar la persona que te diga, pues tienes el celular. Pero no me gusta utilizar el celular. El celular es para otras cosas. Yo no veo al celular como una cámara. Yo prefiero una cámara como tal. Y esta, literal, la puedo llevar en la bolsa, sacarla, pum, tomar una foto, pum, grabar un video y listo. Pero además, el tipo de contenido que yo quería realizar hace que esta cámara sea mucho más valiosa. A mí me gusta, o al menos quiero esta cámara para llevarla todo el tiempo conmigo. Soy de las personas que disfruta todo el tiempo grabar o tomar una buena foto. Me gusta mucho este estilo de grabar captions, de grabar escenas de la cotidianeidad de la ciudad, que es donde yo vivo. Si viviera en el campo, del campo. Si viviera en el bosque, en el bosque. Pero grabar esas escenas, retratar un poco el momento, retratar un poco los sonidos, todo esto me gusta muchísimo. Y además, me gusta grabarlo en vertical, que evidentemente también puedes hacer, pum, lo grabas en vertical de una forma muy discreta y listo. Pero también me gustaría que yo quería hacerlo con mejor calidad y que yo pudiera hacer un etalonaje bueno para redes sociales, obviamente. Y esta también me lo permite. Tiene el perfil de CineLike. ¿No es el mejor perfil? Correcto. ¿No es D-Log M? Exacto. ¿No tiene profundidad de 10 bits? Exacto. ¿Todo eso es necesario para tus videos de TikTok e Instagram? No. Con esto es más que suficiente y la verdad es que le puedo sacar un enorme jugo y nadie va a estar diciendo que, ay, creo que tiene ruido de color. Creo que se degradó la calidad de la imagen. Creo que la nitidez no es muy buena. Creo que tal o no. No, nadie va a decir eso. Y yo la quería para redes sociales y sí, para uno que otro video en YouTube. Ahora que si fuera para un cliente, que si fuera para un evento, que si fuera para tal o cual cosa profesional o pagada o que fuera precisamente para un cliente, sí, no sería la opción que yo hubiera elegido. De hecho, para ese tipo de cosas le traigo ganas y estoy buscando la Action 4 porque es mejor en baja luz y porque voy a poder tener una imagen 4K que después pueda corregirla y llevar a los, no a los extremos, pero sí estirar lo más que pueda la parte de la corrección de color para poder empatarla con otra cámara o con mi cámara principal. Entonces, sí me interesa, pero tuve la oportunidad y tuve la habilidad y la conciencia de separar qué quiero en cada una, qué me sirve y definir prioridades y características. Ahora, todos estos son puntos super positivos, pero tampoco es perfecta, no es la cámara perfecta y te voy a decir cuáles son los puntos negativos que yo considero. Vas a encontrar muchos videos de gente criticándola y casi casi tirándola a la basura por el sobrecalentamiento. Oh sorpresa, nunca he sufrido de ese sobrecalentamiento. He grabado con ella ya bastante, salí a tomar fotos, he grabado video y sí, se calienta, como se calienta la cámara con la que estoy grabando y como se calientan muchísimas cámaras que no tienen un apartado específico de ventilación. Tampoco pidamos maravillas en una cámara de este tamaño. No puede tener un sistema de ventilación perfecto. Lo que pasa es que mucha gente graba en condiciones que no son propicias. Si yo voy a grabar en la playa a 40 grados centígrados a pleno, a plena luz del día con esta cámara muy seguramente se me va a sobrecalentar y pasada cierta temperatura se va a apagar. Pero la mayoría de las ocasiones cuando le sucede a esto es que la gente quiere grabar videos de 30 minutos a 120 cuadros por segundo en 4K. Si esa es tu intención, no gastes tu dinero, ahorralo y dentro de mucho tiempo cómprate una cámara Phantom. A ver, tiene la opción, es una herramienta más, pero no es como la cámara que graba a 120 cuadros por segundo. No, es una cámara muy pequeña de acción que puede grabar a 120 cuadros por segundo, pero no es su función principal. Te puede grabar unos 5 o 10 minutos. Según el tope son 10, pero 5 minutos de una acción específica en 4K a 120 cuadros por segundo es perfecto. Pero hay gente que no termina de comprender este tipo de cosas. Si tiene un tema de sobrecalentamiento, nada que sea extraordinario, nada que no se pueda corregir o nada que vaya a interrumpir tus grabaciones siempre y cuando tengas en cuenta lo que es, lo que puede hacer y cómo lo puede hacer. El audio la verdad es que es muy bueno. Tiene un pequeño error que he notado no solo en mi cámara sino en muchos bloggers y es que en algunas ocasiones pareciera que sobrepone los audios y se escucha un poco robótico. ¿Me afecta a mí? No. Se va a acabar el mundo ni para mí ni para muchos bloggers que han publicado sus videos con esta situación. ¿Le puedes conectar un micrófono? Sí. ¿Se puede arreglar? También. Entonces, así que digas ¡Wow! ¡Qué errorzazo! No. Fuera de eso, tal vez la cuestión de la profundidad de campo o si quieres hacer un etalonaje muy, muy, muy profesional que le exijas al máximo las capacidades de tu cámara y sobre todo que vaya para el cine o para streaming de Amazon, Netflix, no sé. Esta no es la cámara pero seamos sinceros. Si tu medio principal va a ser TikTok, Instagram, Facebook, esta cámara está sobrada. Y el presupuesto finalmente, la verdad es que me cuesta trabajo entender por qué una cámara que salió en el 2021 y que ya tiene dos, casi tres versiones posteriores, siga estando a ese precio. 5,000, 6,000 pesos cuando la Action 3, un modelo posterior, cuesta menos. Sé que tiene características distintas y tal vez eso haga la diferencia en el precio. Pero si no lo hubiera encontrado a un precio más barato, hubiera dudado en comprarla, sinceramente. Y bueno amigos, eso es todo. Solo quería compartirles por qué decidí comprar esta cámara, por qué se me hace una estupenda opción. Todavía tengo muchísimo que hacer con esta cámara, muchísimos videos que les voy a compartir, pero también tengo muchísimo que practicar, muchísimo que conocerla y muchísimo que experimentar con ella para ver hasta dónde la puedo llevar, porque eso es muy importante. No compres una cámara y des por sentado las cosas y la uses cuando la tengas que usar y listo. Cuando compres un equipo, un micrófono, una cámara, un tripié, un estabilizador, etc, etc, luces, pruébalas, practica, experimenta, exprímelas, úsalas para saber cuáles son las mejores condiciones, para saber qué le mueves, cómo le mueves, qué resultado te da, en dónde sí, en dónde no. Entonces todavía me falta muchísimo por probar de esta cámara y les iré sacando mis conclusiones. Si tienes algún comentario, si quieres saber un poco más sobre esta cámara, déjamelo en los comentarios y trataré de responderlo o trataré de hacer un video para que puedas resolver tu duda. Así que de nuevo, espero les haya gustado, pero aún más espero les haya servido y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!